¡Muchas veces nos desconectamos del mundo real! Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero, pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Viteri. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra, mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot 106 presenta... ¡Cóctel de Fuego! ¡Cóctel de Fuego! Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. ¡Cóctel de Fuego! Con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. ¡Empezamos! ¡Parada! 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 ¡Lolololololololol! Yo vivo en mi mundo y no te tengo que besar. Camino por las calles y disfrutando la vida. Algunos no me quieren porque vivo la verdad. Soy loco, inofensivo y irreverente. ¡Y todo loco! Con Juan Carlos Viteri. Con un cóctel de Fuego. En este día nos vamos a lindar. ¡Ya llegó! ¡Tú pata! ¡Ya llegó! ¡Tú pata! ¡Ya llegué! ¡Tú pata! ¡Viteri! ¡Vayacito! Habla tallarín sin presa Muy pronto Habla tallarín sin presa En todos lados no te piques porque estoy en la casa Habla tallarín sin presa Habrán señales Ay, me muero, habrán señales Ya, ya, ya estoy aquí Pídase, cuidados No sean habladores, oigan, no le calumnen al pobre Viteri Ya voy a oír, ya voy a oír Ya les tengo sentenciados a toditos estos A estos majaderos del Instagram Digo, digo, del Telegram Ya, no me borres Ya les voy, ya estoy viendo los mensajecitos, ¿no? Ya, ya les voy Vécteme la cara, pues Habrán señales A ver Estoy yendo el Telegram Yo, yo sí les dije Día lunes les dije Verán que el día miércoles no vengo Y no vin Bien clarito les dije Ah No, no, ¿cómo? ¿Cómo van a creer? No, 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 no Cuidado Cuidado Oye, si son, ¿no? Qué barbaridad Qué mestero Lo que uno se viene Ya, bueno De línea Ahí está Entonces Voy Hoy Ya, ya Vamos, ¿qué dice este? Qué locura No puedo creer El Viteri nuevamente faltó al trabajo Eres un irresponsable, Viteri Saludos desde Ohio Y estoy en Ohio Qué huevada otra vez Se cayó el internet Penal para el Barcelona Ya que los tres últimos partidos Les han regalado penal Cuidado Que eso de internet es mentira El lunes vino dijo Que el miércoles no vengo Dijo Ah, como dije Como dije yo en el audio anterior Creo que fue la semana pasada O sea, debería hacerle A que llegue la hijita A la escuela Pero como dije yo en el audio pasado Pero que le manda el papá Sí, yo no sé Qué tiene que estar haciendo ahí No, bueno, bueno Viteri, pilas ¿Y ahora qué dirá El arruina programas? ¿Qué dirá No sean habladores Oigan, no le calumien Al pobre Viteri Ahí está Viteri puede ser Borracho, perco Puede ser todo Pero de ahí A que ande de diva Por ahí bandereándose No, no Ahí sí yo le defiendo al Viteri Chuta Ahí sí puede correr sangre Porque no, no Yo no creo que Viteri Ande de diva por ahí No, no, no Me perdonan Pero ahí sí no No les permito Que le calumien al Viteri Cuidado 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 Ahí está Ah Vaya, vaya a escucharle al PB A la vejez A la, vaya a la vejez Vaya nomás Claro, vaya nomás Vaya Déjale ver Patricio Patricio Déjale Patricio Qué lindo Qué barbaridad Todo está listo Bueno, casi todo ¿Qué dicen? 099-2983-253-099 29-29-29 8-3253 Claro Puro barajo conmigo A ver Ayer, bien Yo clarito les dije el día Luis Yo bien clarito les dije el día Luis Día miércoles no voy a venir ¿Por qué? Hay señales Hay señales Ya en mi cuenta de Instagram Les he dejado las señales Se viene Y estábamos hablando de la bomba Bomba, bomba, mi hermano Bomba, bomba, mi hermano Para el mes de noviembre Ayer tuvimos ya un pequeño acercamiento Con los involucrados en esto Ayer tuvimos una sesión, una reunión Estuve, vea Hay señales Hay señales Ahí ya puse mi Instagram Pero por Dios, vean Ah Me están recomendando Pon los catorce cañonazos bailables Ayer hubo señales En mi cuenta de Instagram Es más, hasta ahorita JC Viteri 106 JC Viteri 106 Ya voy a cambiar Desde la próxima semana Cambio el 106 Ya Para que se haga JC Viteri Así va a poner JC Viteri Tu papá Es Es Habrá señales Y ya les dije que Sí hubo ahí señales Sí hubo Déjame ver si están todavía Sí hay Ahí está Ahí está la foto de la señal En la reunión reunida Con los que estábamos reunidos Ayer ¿En dónde? En el lugar más escóndito De la ciudad de Quito Ah Bueno ahí el primero De mañanita Siete de la mañana A la inauguración Del año lectivo Dos mil veintitrés Dos mil veinticuatro Donde mi pequeña Mi pequeño retoño Está Qué lindo Oye Se disfrazaron Los profesores De ¿Cómo es? De la película de Mario Bros Espectacular Vacancísimo Bien Felicitaciones Al ISM Qué lindo que estuvo Por favor Ayer se disfrazaron Y les dieron la bienvenida A los A los pequeños ¿No? Ya el séptimo Ya el séptimo Ya no Ya no pasa nada Ya llega a clase Hasta el sexto No más llega Claro Hasta el sexto No más llega Y de ahí sí Nos vamos Claro Se fueron Y lindo Espectacular Lindo Lindo Otra vez Están a cambiar De consola A ver Y Después Luego de eso Tuvimos ya La reunión De todos quienes Estamos en este Tremendo proyecto Tremendo proyecto Que ya se viene Muy pronto Ya les va a dar A conocer Después de Diecisiete años ¿No? Entonces Ayer estuvimos Reunidos Todos Todos Con la producción La gente De fotografía De maquilla Espectacular Espectacular Hoy Hoy Espectacular Entonces Habrán señales Ahí está Y ahí está La señal Claro Ahí está La señal Estábamos ya En la sesión De fotos Hasta yo me tomé Y también hay otra Que dice Knockout No No Listo JC Viteri 106 Sígueme para más consejos Yo te ayudo Entonces Díganme nomás No hay ningún problema No se enoje No se enoje Vean Atención UEFA Champions League Tenemos ya la Champions ¿A qué horas es? 10 y media 10 y media Los sorteos De la Champions League Hoy Qué nervios Bejito Qué nervios ¿Saben qué? No me interesa Hoy Este año No me interesa La Champions No está Messi ¿Qué me va a importar Si no está Messi? No Está Messi Me interesa La CONCACAF No me interesa La Champions No me interesa El Barcelona No me interesa El Real Madrid El Paris Saint Germain No me interesa Nadie Pero ni siquiera Moisés Caicedo Está Para interesarme Moisés No, no El Chelsea No tiene Copas internacionales ¿Por ahí? La Europa League Me puede estar interesando Por Pérez Estupiñano Del Brighton ¿Pero es que Me va a interesar? Es que no hay No El City A por ahí Vele a Haaland Mi doble Pero ve Ya me va a interesar ¿Sí o no? Ah Pero ve Si ustedes quieren Ya estás ahí Ya se viene Bueno Entonces ayer estuvimos Ya reunidos Hasta altas horas De la noche Esa reunión Desde las Diez de la mañana Hasta las Dos de la mañana Desde las Diez de la mañana Hasta las Dos de la mañana Reunidos Con lo que se viene Muy pronto Lo vivirás Ayer Ya está todo ya Ya está todo Sí, sí, sí Ya está todo ya A los años que les veía Pero bueno Este Se reúnen Espectacular Hoy Listo No les puedo decir nada más Nada más Bueno Para que Mientras yo hablo Ustedes vayan pensando Hoy Hoy tenía Hoy tenía Este Un tema para el día De hoy jueves Canciones Con la palabra Fuego ¿Por qué? Que el día de ayer Lastimosamente Donde estuvimos nosotros Por el sector De De Cumbaya Se suscitó este Tremendo Tremendo incendio Y nos quedamos ahí Para que Nos hicieron desviar Vean lejísimos Pucha Pero bueno No tocó más Que desviarse Por eso llegamos Como a las dos De la mañana El día de ayer Y hoy Canciones Con la palabra Fuego Fire ¿No? Entonces Dame, dame fuego Dame, dame fuego Ya Entonces hoy Con la Con la temática Canciones Con la palabra Fuego Fuego ¿Listo? Fuego Listo Este O todo lo que Pueda involucrar A esta palabra Fuego ¿No? Fuego Incendio No calor Fuego El diablo O no mentir O no mentir Fuego No sé Otras variantes Listo Que siguen Que siguen las labores Hoy en la mañana Sigue Seguían en las labores Hasta las siete y media De la mañana Seguían las labores De los bomberos Están trayendo bomberos De Río Bamba Para sofocar Este incendio Terrible ¿No? No se sabe Si es provocado O no Ayer Lastimosamente La delincuencia Nuevamente Ayer explotó Un carro bomba En la Robles En la avenida En la Robles En la calle Robles Terrible Terrible Así que Dios vea Vaya con cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Traten de no salir Por la noche Sobre todo Hay que estar pilas Hay que cuidarnos Unos de los otros ¿Qué más? Este Jeff Nada más Me voy Nos vemos Hasta el día de mañana Les dejo No mentira Entonces Algo más les iba a decir Ayam Señoras y señores Atención Información De último momento De último momento Lista de convocados De nuestra selección Atención De nuestra selección Lista de convocados Para las eliminatorias Del Mundial Dos mil veintiséis Vamos Lucas Beltrán Nicolás González Leandro Paredes Juan Muso Lautaro Martínez Ángel Correa Rodrigo de Paul Nahuel Molina Germán Pastela Guido Rodríguez Gonzalo Montiel Juan Forti Foiti No es Forti este Emiliano Martínez Facundo Buenanote Enzo Fernández Alexis Macalister Julián Álvarez Alexandre Alexandro Garnacho Lisandro Martínez Cristian Romero Nicolás Tagliafico Ezequiel Palacios Walter Benítez Ángel Di María Nicolás Otamendi Lionel Messi Lionel Messi El gran Lionel Messi Franco Armani Alan Velasco Bruno Zapelli Diago Almada Y Lucas Esquivel Nuestra selección Parales eliminatorias Que empiezan la próxima semana O sea de hoy en ocho Ya está Ya está la selección Es nuestra selección Oh sorpresa No está convocado Burray ¿Por qué no está convocado Burray? Ah es que ya tienen Tres arqueros Y ahí está ¿Qué dicen ustedes? No está No está Burray No sé que Algo pasa Que me están Descolectando ¿Qué pasó? Ah No está Burray ¿Por qué no le convocó El Escaloni? No está Burray Ah No está esperando Que le salga La carta de naturalización Tranquilízate Bueno Esa es la lista De nuestra selección Estamos esperando La de Ecuador Se mueren de las higlas Se mueren de las higlas Vea Se mueren de las higlas ¿Sí o no? Tu papá Nos mismo Cállate No señor Cállate 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 Bueno Este Ya Señoras y señores Muchísimas gracias A José El Capitán El día martes Estuve Donde el Capi Ve Un arrocito Con camarón Unos maduritos Unos maqueños Tropicales Una cervecita Que no ha de faltar Un cevichito De camarón Ahí quedé Ahí quedé Torciendo los ojos Que espectacular Hasta que lleguen los cangrejos Ojalá que Dios quiera Hasta el 15 Vaya la vena Hasta el 15 de septiembre Y ahí vamos a tener nuevamente cangrejos Pero vayan a disfrutar De las cosas deliciosas Que tiene José Capitán Cangrejo En sus sucursales La Luz Compañada La Floresta Huacuita Y San Rafael Espectacular Delicioso La sopita del Capi Donde Jorge Baldión Jorjito Baldión Se mandó una sopa Ah Dos sin sacar Espectacular Claro Dos sin sacar Vea Espectacular Bueno Este Gracias a mi Capi Señoras y señores Ya en estos días Me llegan Las gafas Las gafas De agüita San Felipe San Miguel iba a decir San Felipe Desde 1928 Un agua deliciosa Extremadamente Sabrosa Deliciosa Refrescante Que te refresca Para estos calores Bueno Que bestia Que calor ve Así que ya lo saben Agua San Felipe La puedes encontrar En cualquier parte En todas las supermercados Del país En los super En los megas La mega Ahí puedes conseguir La agüita San Felipe Deliciosa Sabrosa Deliciosa Y al instante Eso Se lo da Agüita San Felipe 100% Ecuatoriana Gracias A Tag & Roll En la República Del Salvador Y social Maduro Y Wimper También estamos Ubicados En el sector Del Valle de los Chíos Entre Ríos Plaza Ahí ponen Ustedes ponen El Google El Waze Y ponen Tag & Roll Tranquilito No hay ningún problema Con parqueadero Con vista al mar Al mar de autos Que pasa por el Tag & Roll Sale de aquí Lo mismo y lo mismo Estoy ya Estoy ya con los mismos Dichos Todo el mar de autos Entonces Vayan a Tag & Roll A comerse Una buena comida Mexicana Hecho por mexicanos Con todo el amor Ecuatoriano ¿Sí o no? Espectacular Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Vamos Ahorita A empezar Esta programación Que se extiende Hasta las 12 Del mediodía Listo Señoras y señores Día Vier Goles Digo Jueves Día jueves Habrán señales Habrán señales A ver ¿Qué dice? Ahí está Lista Nuestra selección Ahí está Lista nuestra selección Ya dije Peña ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Puede ser? Hot Summer De Sabrina No No Nada de caliente No Fuego Nada Nada de hot Nada de caliente No La palabra hot No Caliente Fire Fuego Encienda mi fuego ¿De dos? No ve Nada A ver Like my fire Pero usted estaba viendo los 14 cañonazos bailables Muy pronto estos programas estarán ya en Spotify Ponte pilas Ah Porque me da la gana A ver Like Mike Like Tengo los dedos gordos Encienda mi fuego Beto My fire Ese Dale You know I'll never be untrue You know That it would be untrue You know That I would be alive If less is said to you You hear it cause I get much higher Come on 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 Música de varones Pedirámen No Que barbaridad Por favor Señor Viteri No hable Ah Bomb Tengo una bomba De las bombas De esas pepas Vea La canción Fuego contra fuego De Ricardo Martín Ah no Este es de Ricky Martín Fuego contra fuego Vamos Andarán Audios Fuego Contra fuego Vamos A propósito Hoy juega Liga Deportiva Universitaria ¿Será que Traen un buen resultado? ¿Será que clasifican? Buena pregunta Me vuelvo a enamorar Uy No será que siempre ocurre A mi edad Hola Bien está Hola Juanca Buen día Fuego de bomba estéreo Fuego De bomba estéreo Fuego Bomba Fuego de bomba estéreo Dale Tranquilícense Tenmean por dios 0992983253 Fuego de bomba estéreo ¡Ahhh! 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 ¡Papá! ¡Ahhh! 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 Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar, falta ¡Fuego! Y no lo dejes apagar A ver, vamos Otrito, ¿qué dice? Son dicen Tocaría preguntarle a la Arruina Programas A ver si le gusta echar fuego Claro ¿A Arruina Programas le gusta este tema? ¿Le gusta el tema de Arruina Programas? Ah, ya Dile nomás ¡Tiembla! Señor Viteri, buenos días Y ese milagro que se digna a trabajar Acercarse a la prestigiosa radio Confirme, Breaker ¿Dónde andaba? Ya había estado de farandulero, ¿no es cierto? Típico, típico Señor Viteri, entonces ¿Sí puede aplicar la canción Fireball De su amigo el Pitbull? Confirme, muchachín Fire Fire Fireball Vamos a Mi amigo Fireball Fireball Vamos Miss Worldwide To infinity You know the roof on fire We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance Like the roof on fire We gon' drink, drink, some taste, some tea, some tea, some tea We gon' drink, drink, drink Take the roof on fire Now baby, give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire Tell her, tell her La, 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 la La, 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 la I'm a Fireball High five High five High five Rock There Walk this way Walk this way Walk this way ¡Suscríbete! ¡Bien, guamble! Fireball A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Viteri? A ver, otra vez Carlos Gribes a decir No sé, capaz, maná ¡No! Ve a ver, canciones con fuego Fireball de Pitbull ¡Diga! ¡Puss! ¡Puss! ¡Buena canción! ¿Para ir a tomar agüita? ¡Claro! ¡Este! ¡Espera, oye! Esta, por ejemplo ¿Y para parirme a tomar agüita? ¡Claro, claro! ¡De la película Calles de Fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Dale! ¡Tiebla! ¡Tiebla! ¡Bailacito sin chorizo! ¡G tiếp theo! ¡Bailacito sin chorizo! ¡Bailacito sin chorizo! ¡Oh! ¡Oh! Directamente desde Calles de Fuego Street of Fire Este Now We're Fast De Fire Inca Buenas, buenas, buenas cancioncitas Canciones con la palabra fuego, fire Y todos sus derivados A ver, fui a tomar agüita a San Felipe Dice ¿Qué tal? Saludos Viteri El principio del fin de Ángeles del Infierno El principio del fin Música del demonio, piden ustedes El principio del fin Vamos a... Ah, pero que diga la palabra fuego, no Me asustan ustedes a veces con la música Me ponen a temblar a veces Ahí está, ahí está, ahí está Sangre en la tierra Fuego en el cielo, dice Clarita Clarita, está bien, gracias A ver, dice La canción de las chicas del can Mi corazón está perdido fuego Y algo que tengo que ver con fuego Rafaela Carrá Caliente, 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 caliente No, no, no Con la palabra caliente no Porque en la ruina programas dijo que no, solo fuego Ah, ¿Cuál era la primera que dijiste? La canción de las chicas del can Mi corazón está perdido fuego Mi corazón, espérate Mi corazón, mi corazón Son Están Prendido fuego Así era Mi corazón Mi corazón Las chicas Las pequeñas cosas Las chicas del can No tengo eso ahí Ah Mi corazón está prendido fuego Y algo que tengo Mi corazón está prendido fuego Mi corazón Hola, Tito Mi corazón Está Prendido Está prendido No se debe llamarlo así No se debe llamarlo así A ver Otro No se debe llamarlo así Dale Dice Eh Ahí dice Fire Vamos a ver Give me fuel Give me fuel Give me that much Oh yeah Give me fire Give me fuel Give me fire I can't Repita 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 Por si acaso Ahí está Give me fuel Give me fire Give me that much I desire Give me fuel Give me fire Ahí está La bonita Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos ¿Cómo estás? En una canción Bastante simpática Aunque un poco antigua Es Que vengan los bomberos Interpretada por Daniela Romo ¿Puede ser esa? Saludos Que vengan los bomberos Ayer se les necesitaba Claro La bonita Que Vengan Los bike Bajamos Ay claro Ahí está Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo Loco Poniendo candela En mi corazón Y sentí el sol Me puse a gritar A llamar la atención Que vengan los bomberos Que me está mirando Que me está mirando ¿Puede ser esa? No me sentí Que vengan los bomberos Dice Noventa treinta y nueve ¿Qué más, Viteri? Oye, recién me entero Que ahora dan la bienvenida A los niños Y con disfraz En mis tiempos Nos daban la bienvenida Con un garrote Dale Y en la mano Y los profesores Con una cara de perro La verdadera La verdadera A ver, señores Aquí vienen a estudiar Oye, no me harán Tener iras Que de Claro No, ahora no Pues ahora no Ahora ellos se sirven Disfrazados Espectacular Saludos Antes nos recibían Con mala cara Los profesores Los años ochentas Noventas Mala cara Ahora son felices Buen día Don Viterito Saludos desde Tumbaco Y para la temática De hoy La canción Fuego en el fuego De Eros Ramazotti Fuego En el fuego Eros Ramazotti Ahí está Buena canción Gracias Fuego en el fuego Son tus ojos Dentro de mí Cuando te veo Sé que entiendo Todo de ti ¿Qué es lo que quieres Tú de mí? ¿Qué es lo que buscas Tú de mí? ¿Qué es lo que quieres De mí? Bien 500 mensajes A ver Vamos otro Esta vez Esta Vamos ahí Fuego en el 23 Dice Por Dios Si alguien le colabora A poner un radio Al Fito Vean en el carro Ya tres meses Sin radio Yo no sé Cómo puede Puede señor Don Fito Andar sin radio En el carro Dios mío La plena La plena que vamos a hacer Una colecta Aquí entre todos A ver si es que podemos Ponerlo Alguien que le arregle El radio Al Fito Tres meses Con carro nuevo Y sin radio ¿Qué clase de carro Fue a cobrar? Se le dañó el radio Y ahora sí que vamos a hacer Una colecta Para arreglar El radio Del carro Al A Don Fito Tres meses Vean ¿Qué haces eso? Dice Buenos días Viteri La canción Sex on Fire De Kings of Lion Buen día Buen día A ver Sex on Fire Sex on Fire The Kings of Lion El Zay Lion ¿Qué haces eso? 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 Déjale ver, Patricio Patricio, ven Déjale Patricio Vamos, dice ¡Eso! Para vos, Arturo A ver, dice Hola, señor Viteri Muy buenos días ¿Sabe qué es la canción de Tina Charles? You set my heart on fire Tina Charles A ver You set my heart on fire Dale, man Ya, pastia, ¿cómo sabes? Si son unas bibliotecas musicales ustedes Este es modelo 79 más o menos You set my heart on fire Oh, sweet love Claro Muy buena canción Gracias, excelente Complacencia musicale Juanca, dame fuego de Sandro Sin tu fuego se apaga mi vida Sin tu fuego se apaga mi vida Desde que tu amor no está Soy madera Soy madera Que ella no se enciende Si me falta tu vida Soy ceniza que nadie recoge Soy ceniza que nadie recoge Soy un llano más Chalo Bien, dame, dame fuego Por Dios, vean No sean pirómanos Dejen la naturaleza Por favor Buenos días ¿Qué mal les hace los arbolitos? ¿Qué daño les hace el arbolito? No, no les hace nada de daño Por Dios Qué barbaridad Buenos días, don Viteri ¿Qué más? Vamos a bendecirle la bendición I am a fire starter The prodigy Prodigy Fire star Fire star nomás es la canción de Fire star Espérate Fire star Fire star nomás es la canción de A ver, dicen Fire star de Prodigy Hola, Juanca Fuego de RBD Ahora que anda Otra vez de moda En serio En serio ¿Qué le pasa a la vecina Bailando ahí en la ventana? Chucha ¿Qué le pasa? Vea, vecino Tranquilícese No se da cuenta que le estoy viendo ¡Qué chistoso! ¡Eh! Cuidado Ya se dio cuenta, creo Ya se vistió Ya ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bien la vecina San Elmo El señor John Paul Buena canción, San Elmo's Fire Excelente, gracias, dice A ver Buen día Viteri, puede ser fuego de menudo, saludos Ya le puse mi bro Ya le puse Este ¿Alguna canción de Arjona? Fuego A ver, hagamos memoria ¿Alguna canción de Fuego? ¿Alguna canción de Arjona que diga Fuego? Se ha de haber Se ha de haber Dice No, esa es otra canción A ver Ni año Fuego de Guanaco Un excelente jueves Fuego Fuego Guanaco Ya no es congeno Guanaco Guana Gustavo tercero Me gustan todas Me gustan todas Canción Fuego Guana Fuego de Guanaco Guanaco MC Alica MC Ecuador, Argentina Latinoamérica Conexión Conexión Cumplido el 50-50 Se vendrán señales Kiss Buenos días Mi Viteri Querido, te saludo a Silvia Hola Silvia Puedo hacer la canción de Kiss Heaven's on Fire Un abrazo Kiss Heaven Claro Ahí va, ahí va Silvita Hágale Rata Inmunda Para vos, payasito sin chimuela I want it all Give me what you've got Get hunger in your eyes I can't help the baby in being free You know the way to give me what I need Just let me knock it out of the world I need Feel my heat Taking you higher Burn with me Heaven's on Fire Que sigan escuchando Galaxia la mejor La de Heaven's on Fire Sonando Hola Viterito, ¿cómo vas? Jerry Luis, Great Balls of Fire Jerry Vamos y great Grandes bolas de fuego Bota pues bota Tiburón A ver quién gana Payasito Hola Jota, buen día A los años por aquí La canción es Sleep Now in the Fire De Reyes Again the Machine Fire de Reyes Vamos a ver Espérate Que buenos que son los algoritmos Que tiene Spotify Son una maravilla Espectacular Ponles una palabra Y ya te sale toda la palabra completa Como a veces son Medios tastosos para Para decir Ya más o menos les entiendo Sleep Now in Fire Canción de Reyes Against the Machine Pones Fire Reyes Ya te sale la canción Tremendos algoritmos Ya les entiendo ya Bota pues Payaso El Payasito Todo bien ¿Qué pasó? Buen día mi hermano Que te cuentes Espero que te encuentres Nada Rápido Bien ¿Qué más ñaño? A ver una canción Sería Play With Fire De The Rolling Stones Ya Otra canción ñaño Fire De Jimmy Hendrix Unita nomás Vale Play With Fire De The Rolling Stones Se viene Ay, ay, ay Se viene Se viene Bien, ahí estaba Vamos Esta ¿Cuál es esta? Dice Rico Al estilo Rico Suave Su atención Por favor Suave Esta música Esta música Le puede A pesar La salud No le importa Derrupe Óyeme Ven pa' acá Cerquita Este nana Con la voz Que excita Vamos a derrumbar Las paredes Que nada quede Mueva Si ustedes Corre la pista Antes que se llene Deja que el ritmo Latino te ordene Soy Gerardo Y me hago cargo De la orquesta Ahora aquí dice Fuego No se dice Claro Derrumbe Será por el derrumbe Que va Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quimba 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 Hola Juan Carlos, ¿qué más? Una canción de rock con la palabra fire es la de Billy Joel, que se llama We Didn't Start the Fire. Y otra también de los Rolling Stones, Play With Fire. We didn't start the fire. ¿Qué vas a saber vos, Huambra Millennial? Tienes mucho que aprender de mí. Tienes mucho que aprender de mí. Nada, esto te voy a dedicar a vos, Huambra. Estoy echando lodo con ventilador. Viteri, Viteri, buen día. Fire de Ramstein. Ya le puse, ñaño. Ah, ya le puse Ramstein. Fire de Ram... déjame ver. Very free. Fire, no tengo esa. Fire de Ramstein. Ya vamos, Gaby, ya vamos. Tranquilízate. ¿Qué dice? Y ya me ganaron, entonces ya tengo otra de... Fight Fire With Fire de Metallica. Fire... Ya, esa, por la... Call Fire, Fireman, Vibri Valim, de Metallica. Este Fight... Fire With Fire. Metallica. Ahí está, Metallica. Fight, fight, fight. Fire With Fire. Metallica. No, es Metallica. Metallica. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chau! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Call Fire with Fire with Fire. lindo tema. Love, God. Love, God. No, 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 no. Do not represent the nuclear trabalho fight and fire. Single jakimarts starsñar in greatimpersona. Rest. specific weapons. Firmative weapons. Insert tale,еко-치-es Kyrie выrer Bubrica. Fire With Fire Avec Fire with Fire. Fi Wrestle. ¡Lindo tema para entrar a la pausa y regresamos! ¿Estás en la hotline? No es un accidente. Estás de suerte. Vamos a comerciales mientras dos locutores preparan el libreto. Inicio de espacio publicitario. Actividad total. Estás en un cóctel de fuego con la conducción de Juan Carlos Viteri. En este punto... Agüita San Felipe. Gracias. En este punto de calor donde el tuerto está más alto que nunca. Hoy de mañana me levanté a dejarle a mi hija al transporte. Seis y media de la mañana. Un sol impresionante. Entraba por mi ventana. El sol. Y no el sol de México. No, el sol, sol. Cosa que me dijo, papito, mándame una agüita San Felipe, por favor. Y la noche no le mandé. Agüita San Felipe a la guagua. Claro, porque ahí también hay de sabores agüita San Felipe para la lonchera de los guaguas. Por si acaso. Y un sol, ve. No podía ver. Me encandilaba. Me encandilaba. Vea, señores taxistas, no se orinen en la calle. Yo voy a decir eso. Yo lo voy a filmar. Perfecto. El señor taxista se está orinando. Ay, no. Ay, no, ya se fue ya. No se orinen en la calle, vea, señores taxistas. Entonces, entraba el sol. Dije, me mandé una agüita San Felipe. Agüita con gas. San Felipito le mandé al agua. Para la lonchera. Hay el Felipín. Hay de varios sabores. Agua San Felipe. Así que vayan a conseguir en cualquiera de los supermercados del país. Está ya agua San Felipe. Desde 1928, 100% ecuatoriana. Y sobre todo, sabrosa, refrescante y natural. Agua San Felipe. Deliciosa, sabrosa. ¿Qué dices vos? Ah. Hola, Juanquita. Buenos días. Puedes poner, por favor, la canción Fuego de Juanes. Fuego de Juanes. No la he escuchado. A ver. Fuego de Juanes. No la he escuchado. A ver, veamos. Ah, sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Juan Esteban Aristizábal. Bien está. A ver, vamos con otra. Dice. Tere, buen día. Hot Stove de Donna Somers. Viteri, por favor, avisarás cuando no vas a ir a trabajar. Yo dejo de trabajar cuando te escucho, amigo. Por favor, muchas gracias. Un buen día. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo? Este, no, no. Fire. Fire o Fuego. Nada de Hot. Nada. No Hot. Fire. Hola, Juan Carlos, un buen día. Este puede ser la canción de Alok y Báscar. Juego. Pilas ahí. ¿Del quién? Hola, Juan Carlos, un buen día. Este puede ser la canción de Alok y Báscar. Juego. Pilas ahí. Mucha, ya voy a ver. Ya voy a ver. Complicado me pusiste esa ñaño. A ver. Ya me ganaron, ya me tocó borrar. A ver. Eso. De Deep Purple. Fireball. Fireball. De Deep Purple. Bien, ve. A ver. Eso, vivo, vivo. Rebuscada. Rebuscada. No, Hot Cold de Katy Perry, no. Hot Gear Sabrina Salermo, no. Nada de Hot. Fire. Fuego. No caliente. Fuego. Fire. Hola, Juanca. Fuego contra fuego de Ricky Martin. ¡Oh! Hola, Viteri. Set fire to the rain de Adele. Bien. Es así. Set fire. Set fire to the rain. Vamos. Set fire to the rain. 500 mensajes. A propósito, ya les desbloqueo. ¿Por qué no escriben ya? Creo que se resintieron ya. Y al Manrique ya les desbloqueo. ¿Cómo es? Al... 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 ...barcelonista número uno de la Tacunga también ya les desbloqueo. Ya no llama ya. Ya se enojaron ya. ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Por qué son? ¿Por qué son desbloqueo? Ya porque ya son a veces tóxicos. A ver si se les pasa lo tóxicos que son. Por eso les desbloqueo. Claro. Buen día, Viteri. Light my fire. The doors. ¿Ves? Ahí está, ve. Hablando de Manrique. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Mucha tecnología aparece alias Fito, ve, Viteri. Todo caso consigue el cable con el plus 3.5 y que le conecta a los parlantes y el otro extremo le conecta el celular. ¿Para qué más? Nomás para que escuche Galaxia Super Estéreo. Ahí está. Ahí está, ve. Desbloqueado Don Manrique. Claro. Desbloqueado Don Manrique. Ahí está. Y el otro nomás ya trompudo está. ¿Para qué son muspas? ¿Sí o no? Bien está. Ya le voy a mandar el audio a Don Fito. A ver. ¿Dónde está? Parece Broma Fútbol Club. Ahí está. Bien está. A ver otro. Dice. Bruto Guayacán, Carro de Fuego. La canción Eternal Flam de Las Bancas se aplica a Eternal Flam. Eternal Flam. Eternal Flam. A ver, ¿cuál era la primerita? ¿Cuál era el primero? Bruto Guayacán, Carro de Fuego. Carro de Fuego, espérate. Guayacán. Carro de Fuego. Orquesta Guayacán. Orquesta Guayacán. ¡Ah! ¡Vaya! Fue como un carro de fuego, nuestro amor. Claro, esta carro de fuego, ve. Bien, ahí está. Dice Arjona, Fuego de Juventud. Ya voy a poner. Dice Héctor Lavoy. Escarcha. Ahí dice. Un resplandor sin luz ni fuego. Claro, ¿verdad? Vamos a buscar Arjona. Fuego de Juventud. ¡Ja, ja, ja! No aparece esa canción de Arjona. Bueno. A ver, otro. Con la misma frianda que tú me das. ¡Uy, papá! Buenos días, Viteri. Extremo duro. A fuego. No, ese sí está duro, vea, ñaño. Horario familiar, vea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué dice Juan Carlin? ¡Muchachín! Oye, el general. ¿Qué es lo que quiere esa nena? De mota, para esos. Quiero que quede esa nena. Quiero que quede esa nena. Oye, fuego. Quiero que... No, pero es este. No, es del general. No, no, no. El team CMC. La mejor música siempre. Misifactoría. Ahora será el señor Ramón. Ahora exactamente será la contra y vente. La primera llamada, ¿con quién hablo? Yo, es freedom. No, 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 la próxima llamada. Es freedom, yo, es freedom. Hola, ¿usted me oye? Sí, yo, yo, yo. ¿Con quién hablo? Te habla Tagraza y Jiménez Carme de la Cruz Vázquez, Rosario Figueroa. Dios mío. Dios mío, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, mi amor, ¿de qué país tú eres? Ay, yo estaría de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te gustaría ahora mismo? Ay, pero qué emoción, son tan nítidos. No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos. Ajá, déjame ver, debe de ser el disco nuevo que viene en el web de Generali Trilogy, de CMC Music Papá, ¿no? Sí, yo sé, va, yo. Ay, bien, ajá. Sí, Andagracia. ¿Qué estación te trae la mejor de música latina? Galaxia Súper Estéreo. Fue W, C, C, M, F, F, M. Pues entonces, adelante, adelante, con la música de CMC Music Papá, Chorria. ¡Ven a mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo. ¡Latinos del mundo! Esto es de CMC Music Factory. ¡Tú papá! ¡Tú papá! ¡Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Yep! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Bueno, ahí estaba. Like My Fighters 2 ya puse... ¿Cuál más? En Ricky Bartin también ya puse. Viteri, Viteri, como te habrás dado cuenta, ayer un poco de fascinerosos se atrevieron a faltar tu honra, diciéndote que andabas de fichfica por ahí, de diva, de no sé qué. Pero tranquilo, hermano, tranquilo, que para eso tienes marido, el tiburón. Y yo te defendí, Viteri, yo te defendí. ¡Qué barbaridad! ¡Fuego en el taxi! ¿Cuál también será este? ¡Avispate! La de Arjona, buenos días, la canción de Jerry Lewis ya puse, gravita ya puse, de Arjona, Fuego de Juventud, del álbum Jesús Verbo, no sustantivo, es que no aparece, no me aparece esa canción en el Spotify. Eh, ¿de dónde es esto? A ver, licenciado José San Carlos, échale leña al fuego De Chayán Échale leña al fuego, claro Desde el cuarenta y cuatro Setenta y siete, catorce, dieciséis Veintitrés, diecinueve, ¿desde dónde, ñaño? Ah Oye, mensaje de las diez Y treinta O sea, estoy retrasado Cuarenta y cinco minutos de mensaje Historia de un taxi de Arjona Sacó un cigarro, algo extraño De esos que me dan risa Le ofrecí fuego, claro Claro, bien está Arjona, historia, claro Ahí está, bien está Yo sabía Que no me puede defraudar Mi marido Claro, dale Ahí está Las lentecuelas de un traje Yo sé que no me defrauda Mi marido Esa rubia presosa A ver Lleva mi ni falda Lleva mi ni falda A ver El escopal Mientras el retrovisor decía Qué pantorrillo Claro, ahí dice, ahí dice Espérate, espérate Ahí está Muy bien Excelente Nunca me defrauda Ricardo Arejón Se le va la Entonces, don Carlos Échale leña al fuego De Chayán Chayán, leña al fuego Candela, no es Candela se llama Candela Chayán Vamos Échale leña al fuego Candela Bien Bien Está Chayán Ahí viene Muy bien Échale leña al fuego Es Espectacular Light my fire Apuse Fuego contra fuego Apuse No me ronca la reversa Por si acaso Así te estás A la poncho de aceite Se te está Se te está regando el aceite Cuidado Doctor Draw the fire Under flames The dragon The force Qué bestia Así de escribir Ah No dejes que el temor Haga la Fue tu bien Mi jamón Voy a ver cuál es ese Que no sé cuál es A ver, vamos Dice The dragon force Rebuscada Ahí está Clarito dijo fire Ya Clarito dijo Claro Viteri La canción Throw the fire De la película Top Gun Pilas muchachín ¿Cuál? De Top Gun De Top Gun Si no sabe pronunciar Escriba Claro Top Gun Espérate De 1996 ¿Cuál? Ah Listo De Larry Green Ahí está Claro Larry Green Desde la película Top Gun Oye Este La última La segunda parte De Top Gun Es Extraordinaria Extraordinaria Peliculón La de Top Gun 2 Espectacular Estrellita Estrellita Buen día No creo pues Que no sepas Cual canción De Arjón No tiene la palabra Fuego Señora de las cuatro décadas Ponte filas Ya Pues ya Despiértate Son las once Vamos Ahí dice Señora de las cuatro décadas ¿Qué pisadas? ¿Qué pisadas de fuego a la tal? ¡Qué espectro! ¡No sabe! Gracias mi marido Ahí está Clarita A ver Ahí está Mi marido Pisadas de fuego al andar Dale los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica en su mirada Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas ¡Qué pastia! Permítame de descubrir Mi marido Y ese vite Sí Lastimosamente No fue convocado Burray A la selección de Argentina Esperemos Ya su nacionalización Para ¿Ya hay cuerdos? No queda más ¿Qué tal Viteri? La canción For those about to rock J.C.D.C. Saludos A ver ¿Cuál era? Perdón ¿Qué tal Viteri? La canción For those about to rock J.C.D.C. Saludos Ya voy a buscar Escriba A veces no les entiendo Cronos ¿Qué es esto Viteri? Cronos Fuego en mis venas Dios mío Fuego en mis venas Cronos Si no me gusta Chao A ver Repite Horrible Horrible canción Horrible Cronos Fuego Cumbia Kings Fuego Cumbia Fuego Vamos Cumbia Kings A.B. Quintanilla Ahí está fuego Vamos hoy a José Capitán Cangrejo A echarle fuego Qué rico Una sopita del capi Dos sin sacar Por favor señor Me regale la sopa Dos sin sacar del capi Y te pasan una olla Qué barbaridad Qué sopa Cangrejo Pulpita de cangrejo Arriba Pescado Camarón Concha No espectacular Espectacular Dos sin sacar Claro Me regala la sopita Dos sin sacar José Capitán Cangrejo En la luz Cumbia La floresta Juan Guitau Y San Rafael Delicioso Ah Espectacular El capi Cangrejo Y aparte Las conchas asadas Gratinadas Con quesito al vino No saben lo que es Espectacular Delicioso Vayan el día de hoy Antes que se acabe La veda De las conchas Porque ya entra La veda Las conchas No, no, no Vayan a comer Cosas ricas Claro El verdadero ceviche No como los de la Es Un camarón Y llenito de cebollas Claro Nada que ver Un largo Largo Los del capi ¿Sí o no? Viteri Like my fire The doors Y up Push Y up Push A ver ¿Qué dices? ¿Qué más amigo Viteri? ¿Puedes ponerte Babies on fire De Die and work? Híjole Nada a buscar Escribe Muy buenos días La canción de Deep Purple Into the Fire La canción de Menudo fuego Ya les puse las dos Fuego de juventud De Ricardo Arjona Bien Mi marido Puse Ricardo De Ami Ami Holland ¿Qué es Ami Holland? Ah, ya sé Ami Holland La hermana de ¿Cómo es? De este man She's on fire Claro De la película Scarface She's on fire Y up Push No, ahí está en respuesta Ah, Ami Holland Hermana de De Holland De De Manchester City Pues la mamá La mamá debe de ser She's on fire De la película Del soundtrack De Scarface Eso sí no sabes Eso sí no sabes, ¿no? No caos Prepárate que llego Talquéate Buena canción ¿Qué dice Juanquita? Buenos días La canción de Jackie Under Fire Under Fire Under Fire Espérate Escribe mal Firework Mejor, ya Firework Ya Espérate, espérate Do you ever feel Like the price Is there Drifting through the wind Wanting to start again Escribe Do you ever feel Do you ever feel There's a paper Like a house A car I'm hoping Caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens And no one seems To hear a thing Do you know That there's Still a chance For you And there's a spark In you You just gotta Denine The light And let it shine Just out on the night Like the fire That's in the light Cause baby You're a firework Come on Show them What you were Make them do As you shoot Across the sky Baby Listo, ahí estaba Firework de Ay, espérate De la Ketty Este Erwin on Fire El Erwin on Fire Bien, bueno Vamos Ketty, buenos días Hola Fire with Fire De Metallica Ya le puse Ya le pusimos Metallica Gears on Fire De Alicia Llaves Alicia Llaves Gear On Fire Alicia Llaves She's just a girl And she's on fire Gear's on fire 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 Listo, ahí está Buena canción Que tal JC, buenos días De la banda The Doors Light My Fire Ya Puse 500 Viteri, buenos días Fire De Jimmy Hendrix Este está Fire Jimmy Hendrix Dañado Dañado es este Directamente desde Goodstock Cierto, no veía Ya se celebraron 500 años De Goodstock Ni me había acordado Vea, ahorita lo cuesta Deja a ver Cuando se cumplió Goodstock Goodstock Ya que pusimos Al señor Jimmy Hendrix Del Festival de Música y Arte Goodstock Lunes 18 de Agosto Ni me había Ni me acordé Iba a hacer un especial De Goodstock 1969 Goodstock Impresionas Ahí te mando Las coordenadas Comienzo el 15 de Agosto Del 69 Y finalizó El 18 de Agosto Del 69 Tres días de Rock and Roll Rock and Roll Sexo, drogas Y alcohol Goodstock Michael Lang Hay un Hay un documental Que hay en Netflix Vean De Goodstock Como fue Evolucionando El Goodstock Del 69 Al que hicieron En los 90 Impresionante Goodstock El señor Jimmy Hendrix Unas fotos chistosísimas De Goodstock Hubo muertes también Claro Los artistas de Goodstock Los que me acuerdo eran A ver Estuvo The Who Estuvo mi amigo Carlos Santana Estuvo Jimi Hendrix Neil Young Joan Baez Joan Sebastián También estuvo John Fogarty Con los Creedence Cardeworth Rebels No fueron No fueron los Stones No, 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 no No fueron Ni los No, no Ya sabían Dijeron Ya, chao Este ¿Quién más estuvo? Uno Alguien más estuvo Goodstock No De Who Ya dije Ya dije De Who ¿Quién más estuvo? Qué lindo Peace, love, you need respect Paso Planeta Rich El Rod De Goodstock ¿Qué bestia? Hola Viteri Bloquéale nomás otra vez al Manrique ¿Para qué? J.C. Buenos días Mago de Oz El Santo Grial El Santo Grial La película El Santo El Santo Cachón Tengo ¿Te sirve? El Santo Grial El de Mago de Oz Qué bestia, ¿no? Les encanta Mago de Oz Y todo El rock en español ¿Quién está? Oye Viteri Al Arruina programas Déjate de cosas Está bloqueado Ya no asoma Ya no asoma Repórtese Arruina programas Que se reporte Arruina programas Aquí está Diga A fuego lento Después de Mago de Oz Rosana Claro Espérate Claro Después de Mago de Oz A fuego lento A fuego lento Tu mirada A fuego lento A fuego lento Tu nada A todo nada Tanto Aguanta esta locura Con la fuerza De los vientos Y el calor De la tercera A fuego lento A fuego lento Oye locote Yo si sabía que el man Era tu marido Pero aquí en Chiquil También Yo también le hago A la zona A Roxana A fuego lento Por favor Ahí está Ahí está Con todo lo que te quiero Mi marido ¿Qué tal Viteri? Buen día Viteri Rolling Stones Fly White Fire Ya le puse mi brother Saludos Vamos Mensajes de la Once y diecinueve Estoy atrasado La sonora ponzoña Fuego en la veintitrés Ya puse Este Dice este Buenos días Viteri Aplica alguna canción De Janeth La chica fuego A ver Espérate La chica La chica Fuego La chica Mejor vamos a poner Esta Mejor Mejor Ponga esta Ya que estamos En la onda De Luis Miguel Dice 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 Fuego 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 Cambiando Del mar Claro La chica Fuego Dale Dale Pagado Pagado 50 50 For the Luz About The Rock Así se escribe No Por si no te vas a decir Rock No También dirás Ford Ford Tooth About The Rock De pronto Flash La chica Del Bikini Azul Vamos Vamos Tengo 500 Mensajes Vamos La canción De la chica De la chica De fuego Los soportes De televisión Los soportes Da Vinci Tabasco Buenos días Mi hermano Ponte ahí La cancioncita Great Balls of Fire Ya Ya Casi Caste mi hermano A ver Viteri Muy buenos días Fuego en el veintitrés De la sonora ponceña Ya A ver Viteri Adicional Fuego A la jicotea Marvin Santiago Salsa dura Fuego A la jicotea Marvin Santiago Vamos 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 Hoy Que veis Fuego Vamos Fuego a la jicotea Para que Fuego a la jicotea Ahí está Fuego a la jicotea Que También será jicotea Que más Viteri Bomba estéreo Fuego Un buen día hermano Ya pusimos Bomba estéreo Me voy Hola Viteri Dame fuego De Sandro Ya le puse Me voy de vacaciones Desde mañana Atención Vacación On the fire De Jackie Pero ya le puse O no le puse esta Under Pressure On the fire De la Jackie Jackie Gleason On the fire Tengo de Claude La Jackie No hay No hay Esa canción De la Jackie Vayan a pelearse Con el Esta nomás Hay Under fire De Claude Manuel Medrano La mujer Que bota Fuego Que feo Que cántese Manuel Medrano A ver Estimados Banca On On fire De Jackie Y ya Pus Tóxico Vos Eres más Tóxico Que Shakira Habla bien Y ya pusiste Brinca De proyecto Uno Ahí hay una parte Que dice Fuego Fuego Allá Vuelo Bombero No te pilas Porque abierta Brinca Me Maredo Me Maredo Dale un Hijo Largo Como te Gusta Jump 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 Jumping Jersey Funk Dance 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 Brinca Fuego Esta no es mudo Que más 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 Yo que le hago caso Brinca Fuego Fuego Si así Music Factory No Yo tengo la culpa Trinca Te desbloquea En Gustok Ten years after George Cocker ¿Cuál dices? En Gustok Ten years after George Cocker Cierto Si me había olvidado George Cocker Ten years after Si bien está Good stock Yo tenía Si les he contado Yo tengo Una Una amiga Ya O sea Si Ya es ya mayorcita Que estuvo en Good stock Estuvo en Good stock Si 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 Es una gringa Tienes años que no le veo Es más No sé si seguirá viva todavía Si 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 A ver Era La mamá De una amiga Ay si La mamá De una amiga Estuvo en Good stock Eso si me acuerdo Claro Argentina Si 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 No me acuerdo El apellido Era Argentina De ella me robé El disco De Papos Blues Ya Si se debe acordar Ya le vi La otra vez Ya mayorcita estaba Pero ella estuvo En Good stock Y nos contaba Hace años Unas historias De Good stock Bien Claro Viteri Viteri Tu pana El Manu Torres Pues el que está bloqueado De la tacunga Desbloquearle Al pobre pana Ya le desbloquea Al Manu Torres Pero ella no escribe Y ya se Ya se enojó Ya En serio Ya se enojó Es que ya Ya mucho Ya ve Si o no A ver Este Voy a poner Algo de Good stock Espérate Buda Shield Jimmy Hendrix Ahí nos contaba Unas historias Increíbles Un increíbles De Good stock La mamá De una ex Si 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 Que lindo Ve Están ahí Yuchos Si o no Jefferson Airplane También es tu A ver También dicen Jefferson Airplane Vamos a poner With Conejo Conejo blanco With rabbit Jefferson Airplane Good stock Y el señor Carlos Santana Mi amigo Carlito Santana A ver Vamos a poner Carlos Santana Santana Y no me había acordado De Good stock Ahorita me Vamos Dale Carlos Santana Un sobreviviente Sobreviviente De Good stock Boniru Espectacular Ya me acordé El apellido El apellido De mi ex Si 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 Pero no No lo voy a decir Pero La mamá Estuvo en Good stock O sea El mamá Y el O sea Papá y mamá No Los dos Estuvieron en Good stock Impresionante Bien 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 Espectacular Claro Que lindo Ay si Enciéndeme Esa porquería Enciende Ese tabaco Chistoso Dale Hola Juanca Buenos días Tal vez Ya pusiste El de una Amiga Más Ricky Martin Fuego Contra el Fuego Saludos Cauchín Juanca Confirme Confirme Se reporta La ruina Programas Confirme Que fue Ya Hola Viteri Una cancioncita De Ángeles del Infierno No juegues con fuego Ya le puse Saludos mi pana Y ya te busco Otra de Arjona Ya listo Gracias Este Burning Love De Elvis Presley Fuego de la Juventud Ricardo Arjona On Fire De Bruce Springsteen La canción Escarcha De Héctor La voz En la segunda estrofa Dice Ya le pusimos Para que me quieres Como quiero Ricardo Arjona En varias estrofas Dice Podría caminar En fuego Demon Fire ACDC Light on Fire De La Nirvana Bien ve Bonita Gracias a Constanza Me voy ¿Qué dice Viteri Alan? Saludos niño Póngale ahí De don Pablo Herrera Alto al fuego Vamos a ver Ve Imagínense en este tema En el Goodstock Transportes en el Goodstock En este momento Con esta canción Bien 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 Buenas notas Simón, amor y paz Paz, amor No sabes nada No dices Bueno, ahí está Juanes de Fuego ya le puse 500 veces Juan Carlos, no sé si es que ya pusiste Una canción de Gerardo Mejía Dice, fuego, fuego Que se queme el piso Derrumbe Se llama Solo de vacaciones Mañana me voy de viaje Mañana me voy a la playa Por si acaso Viterito, antes que te vayas We didn't start the fire by Billy Joel Billy Martin Joel, ya le puse Ya Ya puse A ver Fuego de noche, nieve de día Les encanta Ricky Martin, no Ah, fuego de... Esta no he puesto de Ricky Martin Esta sí le he puesto Fuego de noche, nieve de día Esta sí le he puesto Un ratito Para el Manrique Fuego de noche, nieve de día Fuego contra fuego puse Pero esta no Para vos Manrique De parte de El Tiburón Lo bonito de este programa es que Armamos Noviazgos Claro, yo soy tu cupido Dedicado para... Manrique de parte de El Tiburón Que se une el amor Que no le separe Lo que Ricky Martin ha unido Que no lo separe Manrique y El Tiburón Desde que empiece a amanecer Vuelvas a tu vida Fuego de noche, nieve de día ¡Forsante! No, no, no Es el tío Hola, hola ¡Qué bestia, loca manía! Para vos arruina programas Viteri de la Renga La balada del Diablo y la Muerte Hay una parte donde dice Le preci fuego y de bolsillos Un cigarro Saludos de Tabacundo Desde Tabacundo A ver Último De Santana En Woodstock La Pepa Soul Sacrifice ¡Claro! Ya que estás en esta Ponde Danger After I'm going home Danger After Bandaza Bandaza Danger After También de Gucci Claro Estrellita me olvidaba Ojalá alcance El spot publicitario De tu emisora Mido Radio Fuego Ahí está Más clarito de eso ¿Qué puedes? Claro Ponte Ponte Pontele Ya, ya le puedo Gracias mi brother Claro Para vos Espectacular Emoticom Corazón Emoticom Corazón Emoticom Corazón No vamos señoras y señores Hasta el día de mañana Día viernes Mañana estoy en la playa Mañana me voy de vacaciones Porque necesito vacaciones Porque necesito vacaciones ¿Qué quieres decir? ¿Qué barbaridad? Necesito vacaciones Hoy Hola amigo De este infierno De Rigo Móstil Ya acabé el programa Mi bróster Ya lárgate Y cogílo de la mano De todas esas copas Lárgate con todas esas copas Y no vuelvan más Bueno Queridos amigos Nos vamos Dios me da Desde el día de mañana Muchas gracias Por la compañía Por la diversión Disculpará nomás Cualquier cosita ¿No? Ya saben Que esto es para divertirse Para sacarles una sonrisa Para que hagan memoria Para que estén No solamente Escuchen La música Y escuchen También es bueno participar ¿No? Gracias Señoras y señores Dios les pague A cada uno de ustedes No vamos hasta el día de mañana Mañana Sí vamos No, no Hasta mañana me voy a la una de la tarde Me voy a la playa A la una de la tarde Últimos días de playitas Ricos Disculpará nomás Nos vamos Gracias a Agua Mineral San Felipe En la lonchera de tus huevos Tienes que Tienes que tener Agua San Felipe Tienes que mandarle Agua El Felipín Este Saborizadas Agua Agua mineral Agua con gas Zingas San Felipe Mil novecientos veintiocho Cien por ciento ecuatoriana En todos los supermercados Megas En todo lado Puedes encontrar Agua San Felipe Gracias a José El tiburón cangrejo José capitán cangrejo En la luz Como ya la floresta Agua San Rafael Vaya por la sopa Dos sin sacar Es espectacular Es espectacular Deliciosa Ya saben que cuando yo les recomiendo Es bueno José capitán cangrejo Esperamos el día de hoy Desde las doce Hasta las veinte horas Para que vayan a disfrutar El fútbol El José capitán cangrejo Hoy juega Liga Deportiva Universitaria Cruzando los dedos Hay que cruzar los dedos Gracias a Tag and Roll También pueden ir a ver el fútbol En el Tag and Roll Cruzando los dedos Claro en el Tag and Roll República de El Salvador y Suecia Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Señoras y señores Nos vamos Hasta el día de mañana Día Viernes Por fin Es el viernes Nos vamos Chao Ecuador Si me pisa Un patrullero Si se me incendia la casa Y si me odian Los corderos Si me acuesto Si me amasas Parará Parará Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Disfrutando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente Nada más Con un hotel Con un hotel de fuego En este día Nos vamos a brindar Te sueño a todos lados No te piques Porque estoy en la casa Un hotel de SpaceX En este día Se me accede Que me accede Con un hotel de Un hotel de Se me accede Que me accede Que me accede Que me accede Gracias.